Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. Vamos a empezar con una canción que se titula Maltrato Familiar y está dirigido a todas esas mujeres que son maltratadas. Maltrato Familiar Cuando una mujer cumplió con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado Ha llegado su hora, querida amiga Porque ahora el canalla tiene un motivo más Y además el policía no te hace caso jamás Porque él castiga a su hembra y nadie le dice no Nadie le dice no Y ahora quedó fichada Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero me mira mal Y los vecinos y la policía Ya no me quieren ni cuidar No me quieren ni cuidar Y luego algún policía O la asistente social O vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre engañado De esa manera tan vil Se dirige a la cantina Y mientras bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero y el juez El pobre hombre les cuenta Que esta vez no fallará La tomaré del pescuezo Hasta ponerla violeta Y con un fierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Que de nada servirá La cortaré en pedacitos Que de nada servirá La cortaré en pedacitos Y la cortaré en pedacitos Y la cortaré en pedacitos ¿Quieres conseguir una? Algo así, pero... Puede ser que sea la diferencia, ¿no? ¡El cuatro, el cuatro, el cuatro! ¡El cuatro! ¡Sí, sí, el cuatro! ¿Estaremos exagerando? No, no, no. No exageramos nunca, nosotros. ¡Eso, ey, ¡hoy! ¡Eso! ¡..., ahoy-a! ¡Ahoy! ¡Ahoy-a! ¡Ahoy-a! Olé, 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 saulía para todos ustedes Para que aprendamos algo en la vida Olé, con este poema de mi que los amenaza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dame tu pan y mi alegría era hacer tu pan Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo Dame tu sangre y tuvimos hijos Dame tu pensamiento y yo te pensaba Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba poesías Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu leche y mi alegría era darte mi carne Dame tu leche amor, dame tu leche Y mi sangre y mi alegría era darte mi alegría Dame tu sangre y te contaba mis sueños Dame tu sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y yo preguntaba por el placer Dame tu ser, dame tu ser, dame tu propio ser El verdadero y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tu ser, dame tu ser, dame tu ser, dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tu ser, dame tu haste y yo te sentía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gepa Ríos a la guitarra flamenca! ¡Virginia Valdominos al cante! ¡Y Miguel Oscar Menaza a la poesía! Bueno, ahora vamos a hacer una que me gusta mucho a Norma Menaza, que se la dedicamos siempre y hoy también, que se titula La Patria del Poeta 7U. Mi padre es una carne abierta al sol. Para todos ustedes. ¡Gepa Ríos a la guitarra! Les recordamos que después del concierto disfrutaremos del plato fuerte el fin de semana, el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza a las 7 de la tarde aquí en Televisión Grupo Cero. ¡Gepa Ríos a la guitarra! ¡Gepa Ríos a la guitarra! Bueno, se ha llevado una rata. Nada, vamos. ¿Horas? ¿Eh? ¿Horas? Sí, por eso. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací. De dos seres agónicos quiero decir una combinación imposible. Nací feroz, atómico silvestre. Fue... Desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites. Y explote también contra mi vida. Y... Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando... Y volando... Aérea luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y... Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. ¡Olé! 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 Muy bien, muy bien. Gracias al poeta Miguel Oscar Menaza por estas maravillosas letras. Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar Podemos hacer Una cortita No le pido nada a nadie Dale Otra bulería Y con esta nos despedimos para dar paso En breves instantes Al recital de poesía Al recital de otoño En Miguel Oscar Menaza Entonces vamos a terminar No le pido nada a nadie Ole ¡No le pido nada a nadie! 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 ¡Esa! No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda no le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de panada Y la falta de panada y la falta de amor también No le pido nada a nadie y a nadie nadie No le pido nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de panada Que la falta de panada y la falta de amor también 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 Gracias amigos, a continuación el recital de poesía de Ginoz Cameraza Hasta ahora